Para informar de cómo va este proceso, invitar a participar en esta subasta de la venta de aviones de helicópteros. Estamos seguros de que vamos a tener éxito. Eso lleva tiempo, porque es bastante dinero. Estamos hablando de sólo en esta etapa de más de cinco mil millones de pesos y se requieren compradores nacionales, extranjeros. Pero sí hay quienes quieran participar en esta subasta y además ayudarnos, porque el dinero que se va a obtener se regresa al pueblo, nos va a permitir tener recursos para comprar equipos, que hacen falta en hospitales, rayos X, tomógrafos, ambulancias. Solo por hablar de necesidades de salud, pero ¿cuántas otras necesidades hay? No hay demandas de la gente. Además, entre más tiempo tengamos esta flotilla, más nos cuesta, porque hay que estar pagando mantenimiento. Claro, no nos va a costar más aún así que lo que costaba antes, porque antes el gasto de operación era elevado, acuérdense ustedes de aquel viaje que se hizo en el avión presidencial, el último viaje. Creo que a Argentina o a Colombia, Argentina, de los gastos. Recuerdo que cobró el Estado Mayor sólo del servicio de internet o pagaron una factura por servicio de internet de ese vuelo de siete millones de pesos. Acuérdense de cuántos rastrillos y cremas y todo, que tampoco obedecía la realidad, sino que no eran facturas falsas. Como se consideraban gastos de seguridad nacional, se tenía la autorización para no presentar documentación. Esto se hizo mucho en gobernación con el tema de seguridad pública. Entonces, ya sin usarlos, manteniéndolos, estamos ahorrando bastante, mucho, porque ya no se usan estos aviones para el traslado de servidores públicos. Entonces, vamos ahora a que se vendan de acuerdo al avalú. Jorge dijo algo importante. El mínimo es el avalú. Como es subasta, pues es como los vehículos que se han subastado o las joyas o bienes que se subastan en Los Pinos, que tienen un precio de avalú y empiezan a presentar propuestas y la más alta es la que se queda con el bien. Va a ser igual, exactamente. Abrimos.